Tras una sesión maratónica que se extendió por 12 horas, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la extinción de los 109 fideicomisos y fondos públicos. Con 64 votos a favor y 39 en contra, los legisladores votaron en medio de groserías y gritos. Tras el voto a favor de las senadoras de Morena, Celeste Sánchez, Nestora Salgado y Antonia Cárdenas. La morenista Lucía Trasviña votó con una grosería. En la transmisión de la sesión se observa cómo el senador del PT, Miguel Lucero, se ríe tras lo dicho por Trasviña.